Y es que Alucard, con la furia de Fluffly, está salte, salte y salte y si sirve, pues meh. Así es, hoy traemos a Alucard Saltarín, más Duby, 6 elementales, lo hacemos elemental sí o sí para que salte todo el tiempo, 6 maestros de armas, muchísima recuperación de vida o 6 maestros de campo, muchísimo daño, la clave es bufear a Alucard. Nos fuimos con Duby, primera habilidad, la furia de Fluffly, ya que en esta época de los aspirantes, que Ángela, por cierto, belleza de skin, estamos en temporada de este evento, revisenlo, y el anuncio del torneo Duby Duby que hoy arrancamos en la noche. Y también tenemos directo hoy para grabar la partida del día de mañana, están todos invitados, arráncate. Y ya a nada de arrancar la primera batalla contra enemigos reales, la primera era contra los Miniums, agarramos el parpadeo, estamos con la sinergia de los aspirantes activada, tenemos a Ruby, tenemos a Ángela, la clave de todo esto sería reunir primero a los 6 elementales, después apoyar con Alucard. Para conseguir este Alucard, lo que necesitamos es mucho, subir de nivel a nuestro comandante sí o sí, entonces, muchas opciones no tenemos, la clave va a ser tener un buen early game, conseguir buena cantidad de oro y llevar a mi comandante a nivel 9. Hemos buscado en la tienda para activar la sinergia de elementales de una forma natural, pero no me salió nada, si llevamos a la Ángela a dos estrellas con sinergia de maestros de armas, que la verdad es una buena sinergia, le dimos el parpadeo, le dimos la furia de Duby, sacamos a Ruby para que estén activadas dos sinergias, que bueno, no están activadas, pero están presentes, sinergia de aspirantes y de elementales, obviamente cristal mágico de sinergia de aspirantes no hay, por ende me van a dar la de elementales sí o sí. Entrega de los cristales elementales, como dijimos, sí o sí lo vamos a tomar, ya que en la estrategia que queremos llegar a jugar, queremos a un Alucard elemental con la furia de Duby, que salte de un lado a otro y que active esta habilidad y que pueda llegar a carrear una partida, está difícil, no lo voy a negar, pero veremos. Reto cumplido por Cuervo, desde República Dominicana, un saludito. La idea para reunir a los seis elementales en el campo serían, Ruby, una de las aspirantes con sinergia de maestros de armas, que cuando lo llevemos a dos estrellas gracias a la sinergia de aspirantes me dé la sinergia de elementales, y la segunda opción es sí o sí Ángela, que gracias al cielo me dio la sinergia de maestros de armas, ya que Alucard solo elemental no va a llegar a carrearme, necesita recuperación de vida con la sinergia de maestros de armas, o un aumento de daño con la sinergia de maestros de campo, pero sin uno de esos dos, tenemos la partida sí o sí perdida. Cofre del destino, somos los cuartos, la verdad aquí hay mucho mucho para pensar, me voy primero por la energía concentrada, ya que los elementales van a ser de las sinergias que vamos a usar desde el principio, ya después iríamos por ítems de daño físico para Alucard. Aquí tengo la opción de llevar a otra Ángela, dos estrellas, pero tengo diez monedas de oro exactamente, un interés de más dos monedas de oro pierda o gane, así que prefiero mantener todo eso ahí aún de momento. Y ya cuando termine esta batalla, comprar las de la tienda, acaba la batalla, me entregan el oro con el interés, y recién puedo llegar a gastar ese oro, para no perder el interés de más dos monedas pierda o gane, es por esta razón que yo les digo mucho que el oro tiene que estar siempre por encima de 20, cuando está por encima de 20, cuatro monedas de oro extra, la verdad apoya muchísimo. Cuarentino, ¿cuándo entregan todo el oro? Cuando terminan todas las batallas, ahorita hay una batalla más que aún se sigue batallando, termina esa batalla, entrega de oro, ahí pueden comprar todo lo que quieran ustedes. Nosotros le pusimos el candadito, porque olvidamos que la Ángela que ya teníamos en el campo, me la habían dado con sinergia de maestros de armas, aún tenía la sospecha. Sí, esto es de nuevo de directo, ustedes saben que en directo a veces me distraigo mucho con el chat, ya mejoramos algunas cosas para que el directo ya no se corte como antes, hoy vamos a probarlo sí o sí. Acabado este video, váyanse al canal, debemos estar en directo seguro. Arrancamos batalla, es una contra una guan guan tercera habilidad, eliminó a mi ficha de aguante de momento, que es rubi, tenemos una luochi con el parpadeo y con la energía concentrada, tiene daño en área, tiene recuperación de vida, pero aún sigue siendo de una sola estrella. Río Cadia, que la verdad tiene muchísimo velocidad de ataque, obviamente me ganó, y ya tiene 100 puntos de vida, esta persona llamada Kira Dios. Primera entrega de las runas, algo que me dé oro sí o sí sería de mucho apoyo, por ejemplo Cazador de Oro, pero es que no es mucho, y la ficha Kira tendría que hacer muchísimas kills, podríamos llegar a cambiar por otra opción. Cuando no les guste de estas runas, denle a la flechita en forma circular, para que les cambie, solo pueden cambiar una sola vez, y les da nuevas runas. Peor. Batalla contra los Miniums, vamos poco a poco reuniendo a los elementales, me falta solo uno para ya completar la sinergia de los elementales, y con eso ya estaríamos. Opciones para llevar a los elementales mucho más rápido, compren a los aspirantes. Laila, Ruby, Fanny, si la subes a dos estrellas, te pueden llegar a dar esa sinergia de elementales, y con eso completas la sinergia desde el principio. Aún nos mantenemos a flote, ya tenemos a Laila, tenemos dos Ángelas, Ruby la puse en la segunda fila, para que cuando camine a la primera fila, sí o sí llegue a activar la habilidad de la comandante Duby, que es la furia de Fluffly, esa bolita de color azul que ven que deja a Ruby atrás, y que revienta y congela en perpendicularmente, en línea recta, horizontal y vertical, es una gran habilidad. En primer lugar, sí o sí se sigue manteniendo este Fanny, con esta habilidad, Fanny es una locura. Dos, yo creo que Grok aún mantiene su lugar. Tres, ya la pelearían, por ejemplo, Cylon, por ejemplo, Alucard más que todo. Marco Anthony, segundo lugar, pero aún así ganaste copas, es lo que interesa, tú tranquilo. Pareciera que vamos a perder, tenemos 56 puntos de vida, somos los terceros últimos, pero todo puede llegar a cambiar, cuando completemos la sinergia de los elementales. Aquí la clave sería, uno que me salga Lunox, Gord, que no es imposible, pero es muy, muy difícil que llegue a salir a estas alturas, y tres, este, alguno de los aspirantes, que me dé sinergia de elementales. Esas serían las únicas opciones, pero de momento seguimos ganando, tenemos buen aguante, fichas de dos estrellas, que son las Ángelas, pero aún así llegan a apoyar muchísimo, Luo Yi, con una habilidad en área, los elementales siguen siendo de las mejores sinergias. Y lo dicho y hecho, aquí ya tenemos a Lunox, quisiera meterla en el campo, para ya empezar a ganar partidas, así que voy a vender a Ángela, voy a comprar a la Lunox, y la voy a meter, porque llevar una Ángela a tres estrellas a estas alturas, no me conviene mucho. Ya con una Lunox en el campo, tengo la sinergia de los seis elementales activa, una Lunox llega a carrear siempre, por eso es que sinergia de elementales aún continúa en el top. Luo Yi, ficha de color azul, dos estrellas bien equipadas, te da una partida, mira, es la única situación en la que yo creo que esa, la flor de Saki, llega a tener un poquito de protagonismo, cuando se enfrenta a Lunox, pero es que la comandante Saki, por eso es que está atrás, no sirve para nada, no deberían jugarla, o sea, a Lunox le puede llegar a frenar, pero solo un rato, y dependiendo mucho de la posición de la flor. Cofre del destino, el más uno sería buena opción, la verdad, llevar a Lunox dos estrellas hubiera sido increíble, pero pues ya me lo robaron, el más uno también es bueno. Tal vez algunos ni siquiera la conocen, la comandante Saki era el último comandante con la trail que nos enfrentamos, esa habilidad que es una flor, es su segunda habilidad, si no me equivoco, y cada vez que un enemigo activa una habilidad, le da una pequeña descarga, por eso vieron que cuando Lunox activó su habilidad, golpeó todo el tiempo a la flor, y la flor le devolvía, porque cada ataque básico de Lunox, cuando tiene su mana completo, es daño de habilidad, es por eso que Lunox, tiene muchísimo daño mágico, sobre todo con sinergia de elementales, o con runas, como códice elemental, pero es ahí donde puede llegar a resaltar la flor de Saki, de lo contrario, no, nunca más. Oblígame perro. Aún mantenemos la formación de los seis elementales, este, dirán, ¿por qué no estás subiendo de nivel a tus fichas para obtener alguna bendición natural en sinergia de elementales, en sinergia de maestros de armas, por el simple hecho de que necesito el oro para subir de nivel a mi comandante, estamos en nivel siete, tengo cuarenta y seis monedas de oro, tengo las posibilidades de ir subiendo poco a poco a mi comandante, ahora, Lunox sigue siendo una sola estrella, no puede llegar a cargarme una partida de una estrella, llevarla dos estrellas sería espectacular. Segunda entrega de runas, este, ya les dije algo que me de oro, o cliente premium, siempre cliente premium es una gran opción, esta es la tercera batalla contra los Miniums, la furia de Fluffly lo tiene el Lunox, ya que cada vez que activa su habilidad se mueve de posición, eso podemos llegar a usarlo, dos, el Lunox también tiene la energía concentrada, muchísimo hechizo vampírico, es decir que con cada habilidad se llega a recuperar muchísima vida, y tiene el parpadeo para que desde el principio active la furia de Fluffly, nada más. Ya subimos de nivel a mi comandante, vamos a llevar a Lunox a dos estrellas, me salió bendición de por dos en la sinergia de astrales, es una bendición que de momento no me sirve, pero, este, tampoco la voy a, tampoco lo voy a vender, porque ella me completa la sinergia de los elementales, y aquí está Alucard, al fin me salió Alucard. Le voy a dar la varita brillante a Lunox, para sumarle su daño mágico sí o sí, y el resto a Rubi. Muchas gracias Fermín Barrera, la verdad lo hago todo por ustedes, muchísimas gracias. Nivel 8, teníamos un 5% de que me salgan fichas de color amarillo, y ya me salió, no solo mono, también Alucard, Alucard es la ficha clave de toda esta formación, de toda esta estrategia, vamos a intentar sacarle el jugo, vean la cantidad de daño que tiene Lunox, con cada habilidad que se lanza, recupera muchísima vida, pero no es suficiente para ganar una partida, perdimos 16 monedas de oro, él va a ser el problema más grande, Kiradios, porque tiene muy buena cantidad de vida, oro más o menos, tiene un escudo, va a estar difícil ganarle. Entrega de oro, compramos a Alucard y también a Luoyi, ya con Alucard en el campo, lo metemos, le damos el cristal de los elementales, lo hacemos elemental, le damos la furia de Fluffly, le damos el parpadeo, y le damos también el filo desesperante, ya ahora van a ver la calidad de un Alucard con Dubi, qué tal si sirve o no. Vamos a meter a Leomort en lugar de una Laila, para activar la sinergia de cuatro maestros de armas, ya que de momento Angela y Ruby van a ser los aspirantes que sí vamos a llegar a usar, vean cómo es que Alucard llega a saltar de un lado a otro y deja un Dubi, una furia de Fluffly atrás y esta congela a los enemigos que hay, esa es la duda que teníamos sobre Alucard. Ahora, ¿por qué Alucard salta todo el tiempo? La cantidad de maná que tiene Alucard es muy poca, muy poca, muy muy poca, y eso permite que Alucard siempre esté activándola, saltando de un lado a otro. Estoy a un solo Alucard de llevarla a dos estrellas, sería espectacular tenerlo en dos estrellas, y bueno, solo nos queda aguantar. Este va a ser el problema, tiene un panda tres estrellas, aquí con que matemos a la Eryfiel ya está, aquí el posicionamiento de Alucard puede ser un problema, me lo pueden llegar a rodear y ya fuimos, y aquí solo Eudora. ¿Vieron cómo vimos el posicionamiento de todos los enemigos? Esto es algo importante que ustedes tienen que hacer ya en Let Game, porque ya estamos en Let Game. Tienen que ver el posicionamiento de los enemigos y cuidar la ficha Carrier. En este caso, ¿cuáles son mis fichas Carrier? Uno Alucard, porque congela muchísimo, y la verdad eso, quieran o no, me ayuda, porque esto pega las fichas de daño del otro lado, y dos Lunox. Lunox es la ficha con mayor daño mágico que tengo en el campo, y si no fuera por Lunox, no tendríamos nada de daño. La clave de una partida siempre es tener daño y defensa. Cofre del destino, la verdad, el más uno ya no lo podemos tomar, pero me voy por Gord, uno de los elementales que sí me pueden llegar a funcionar. Llevamos a Leomor dos estrellas, Lunox dos estrellas, quiero meter a Gord, en lugar de alguno de los elementales que tengo, y obviamente Eudora. Eudora sigue siendo una estrella, lo eliminamos. Ahora, vean a Tammus. Tammus tiene la sinergia de maestros de armas, y también de demonios infernales. Eso va a hacer que Gord active su habilidad desde el principio, y como tengo la sinergia de seis elementales, lo va a activar dos veces. Demonios, Gord, eres realmente un genio. Arrancamos batalla, el posicionamiento de Alucard aquí no me ayudó mucho, pero vean la calidad del rayo de Gord. Ese rayo es de muchísimo daño, y lanzar dos veces en una sola partida me da muchísima ventaja. Yasu Wanwan eliminó a mi Alucard con esa habilidad, pero seguimos a flote, estamos en el top tres. Tengo el oro suficiente para subir de nivel a mi comandante. Lo hacemos. Compramos a Gord, me he quedado sin nada de oro. Metemos a Ruby para tener un poquito más de aguante ahí adelante, mientras que Alucard y Luoshi y Gord hagan todo su trabajo, que ya son tres fichas las Carrier que tengo en el tablero. Bueno, prefiero meter a Gord, digo Grog. Ese último cambio, ¿qué va a hacer? Me va a activar la sinergia de los seis maestros de armas en el campo. Así la recuperación de vida de Alucard va a ser un poquito más elevada. Tammuz, y sobre todo Leomort, que es la ficha de dos estrellas maestro de armas que tengo en el campo. Y quieran o no, Leomort, sin equipamiento ni nada, puede llegar a ser una ficha muy fuerte. Entonces, Leomort es de muchísima ayuda. Eliminaron a mi Alucard, que era la ficha Carrier, pero continúo teniendo a Lunox y también a Gord. Le ganamos, quedamos solo dos, y Kira, Tos, Kira, Dios, también le ganó mi espejo. Mira que aquí está el otro detalle. Activar la sinergia de astrales y aumentar el daño de mi Lunox. Oh my God, reto con plato, reto con lo logrado, perdón, perdón, ya no sé leer, me duele mi lengua, eh. Arrancamos batalla contra los Minions. El detalle de la sinergia de los astrales la verdad me deja pensativo. El reto era seis elementales y seis maestros de armas o seis maestros de campo. Logramos activar la sinergia de los seis maestros de armas. El reto sería mantenerlo ahí e intentar llevar a Alucard dos o incluso tres estrellas, pero va a estar difícil. Ya tengo un Alucard dos estrellas, perfecto. Alucard está bien equipado. Me voy por equipamiento de daño mágico para Gord, ya que Lunox lo tiene la mayoría, pero Gord también lo tenemos que equipar bien. Ahora, el otro detalle es de Ruby. ¿Vieron? Bueno, no, nada. Ruby dos estrellas, sinergia de asesinos. Me hubiera gustado que me dé una bendición de por dos en la sinergia de maestros de armas. En esa Ruby, así ya tendríamos un menos un maestro de armas. Quitábamos a quien sea y metíamos a Minotauro y activamos la sinergia de los astrales en Lunox. Y así Lunox me iba a cargar la partida. Pero bueno, el salto de Alucard, si se dan cuenta, es de muchísima ayuda. Eliminar a su Laila, eliminar a su Wanwan. Ya es cosa de tiempo. Le ganamos en tiempo, congelamos a sus fichas carrier, y tenemos la partida ganada. Gort dos estrellas. Este, mira, hay otra opción de llevar a Ruby a dos estrellas, pero, no sé. Grandes opciones no tenemos. A ver, Wanwan y Laila son el problema de ese lado. Moskov aún no. Hacemos un pequeño cambio de posicionamiento para que Lunox ataque desde la derecha y no se enfoque tanto en el panda, que hace rato perdió muchísimo tiempo en él. Y Alucard de dos estrellas con maestros de armas, la verdad está salte, salte y salte, y recuperando vida, y recuperando vida. Eliminando a Yushon y al panda, la verdad se quedan muy vulnerables los tiradores, así que es fácil llegar a ganarle. Mira, otra Ruby que va, voy a vender esta Ruby con toda esa sinergia que no me sirve. Llevo a la otra Ruby a dos estrellas y me salió lo mismo. Bendición en sinergia de aspirantes y sinergia de asesinos. Esto es increíble, este juego a veces me impresiona. Sosténgamelo en la cara. Vemos el posicionamiento de ellos, sinergia de príncipes, tiradores, no tiene la sinergia de los ocho príncipes, me mantengo tranquilo. Movimos a Ruby a la derecha para que pueda aguantar un poquito más el daño de los tiradores que están en ese lado. Así Alucard va a tener un poquito más de tiempo para llegar a congelarles. Y Lunox desde atrás que se encargue de eliminarlos. Cylon puede ser una ficha peligrosa, pero ya focuseado por mi Lunox, no tiene mucho daño. Se puede llegar a ganar todo esto. Le ganamos al Yushon, tres estrellas, ya que solo un Yushon no hace nada. Guardo para comprar a la Fanny, tal vez completar la sinergia de aspirantes y me da una Fanny maestro de armas. Cofre del destino, irme por la energía concentrada, pero ahora que lo pienso era que me vaya por el baja estrellas. Grave error. Mira, hasta Minotauro dos estrellas ya lo tengo y no lo puedo meter por culpa de la Ruby, pero bueno. Mira, 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 mira. Una opción sería vender a Ruby, subir de nivel a Tamus y que me dé una bendición de por dos en la sinergia de maestros de armas. Pero qué tal y me da una bendición de por dos en la sinergia de demonios infernales. Por eso no me arriesgué. Observamos su posicionamiento. Sigue sin ser algo peligroso. Este Gord se encarga de bajarle toda la vida que se puede al Panda, también al Yushon, a los héroes que están de ese lado y del otro lado al lugar como está salte, salte y salte, activando la furia de Fluffly, congelando a los héroes que están a diestra y siniestra. Tenemos muchísimo apoyo y también tenemos a una Lunox con muchísimo daño mágico, cumpliendo su labor desde ahí atrás. O sea, tengo defensa, tengo daño, tengo salto, tengo congelado, tengo todo para llegar a ganar esta partida. Fenómeno 001, y sí, y sí, y es que había competencia de fichas. Vamos a cambiar, metemos a Ruby, a la Ruby que no queremos, y voy a intentar llevar a otro maestro de armas a dos estrellas. Tal vez me sale ahí una bendición de por dos en la sinergia de maestros de armas. Vendería a Grog, bueno, Grog, bendición de por dos en la sinergia de alfos. No puede. Este juego es increíble. Él ya tiene, no puedo creerlo, creo que vi un... Arrancamos partida, este, a Gort lo me voy para eliminar al, al, al Moskov dos estrellas que ya tenía en ese lado, ya que Moskov, si le das un poquito de tiempo y aumenta su velocidad de ataque, tenemos, estamos fritos. Si elimina Milunox, ya fuimos, ya, no, y es que Gort, no, ya hay 19 puntos de vida. Es que a Moskov, por eso yo le subí al video de Moskov, Río Cadia, de los Moskov más peligrosos que hay en el juego, le das un poquito más de velocidad de ataque a Moskov con Río Cadia, y estás frito, estás frito. Perdimos, hicimos todo lo que pudimos, resistimos todo lo que pudimos, no completó la sinergia de los ocho en los príncipes, pero bueno, nosotros completamos el reto de Alucard, elemental, con la furia de Duby, con la furia de Fluffly, ¿vale la pena? La verdad es que no. ¿Por qué hicimos este tipo de videos con la furia de Fluffly? Porque hoy, en la noche, arrancamos con el torneo Duby Duby, donde todos, los participantes, solo tienen que llegar a jugar con el comandante Duby. Quiero ver, van a ver Fanny's, van a ver Grox, van a ver Cylon, van a ver Alucard, todo eso lo queremos ver el día de hoy. Están todos invitados, torneo que se transmite aquí en YouTube en la noche, también vamos a tener directo para grabar la partida del día de mañana, y muchísimas gracias por quedarse ahí. Una like, un comentario y compartido siempre llega a apoyar muchísimo al canal. Nos vemos en la noche. Cuarentino, fuera. En este juego épico somos la sensación.